Bueno, pues amigos y caballeros, vamos a presentarle, vamos a presentarle algo de lo nuevecito, de mi compadre, Jorge Toski, nada más, nada menos, mi compadre Superdubo Los Chupetones. Vamos a mostrarle por supuesto con la música, el tema se llama Un Amor Triste. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dumbale! ¡Cumbia! 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 Esta noche así avanzamos venenos. La música Cumbia Parade. Esta noche dice un saludo, desmadrando mi moto, desmadrando mi noche, niños desmadrosos llegaron, esta noche, la familia mexicana, tres rolas, peluches, Luqui, Smiley Jr. Esa noche dice, para mi compadre, su saludo, príncipe latino, el famoso pescado, y todos el sal, ese percho y el jose. Un día caminando, me encontré con Dios, y le pedí un deseo, que me mandara un amor, puro y sincero. Rosy, no sabes cuando no te quiero, lo dices en Cherokee, con mucho amor, hasta San Francisco. ¡Dumbale! 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 Pachosazo, que se escuchen, hasta teganuca, lo dicen nuque niños desmadrosos. En su noche mis añados, la de la familia mi hija, si señor, los reportados en la camina. Un éxito de mi compadre Corretos, el superdú por los chubetones. Este es otro éxito más, de la chica dorada, de Enelia. Esa chica dorada, hasta la ciudad de Nueva York. Dumbale, de San Juan, Calmeca. Esa noche abrazar a mi carnalito, allá en Brookings. Mi carnalito Freddy, todos los días que marían. Esa noche dice, en la calle andamos, en las paredes flaqueamos. Con orgullo guerrubos, así nos llamamos, la gran familia mexicana. Esta noche, en cabina, mis hermanos, buena onda. Esta noche para saludar a los bandidos desamparados y los primos de la PM3. Esta noche, esta noche, esta noche.